...de esta dura derrota, tercera consecutiva en el campeonato, en el ciclo Milito, todavía no pudieron ganar. ¿Qué le falta a estos argentinos? La verdad, se notó la evolución del primer partido. A medida que van pasando los partidos, vamos haciendo las cosas mejor. Pero bueno, este último partido nos vamos calientes porque la verdad hicimos las cosas bien para ganarlo. Pero bueno, después fueron errores de nosotros, las expulsiones. Y bueno, es difícil mantener un partido con la misma intensidad, con dos jugadores menos. ¿Crees que cambió mucho el primer tiempo al segundo tiempo? En el primer tiempo encontró un juego de juego asociado, presión alta, y el segundo tiempo fue completamente distinto. ¿Cómo lo viste? Yo creo que cambió después de la expulsión. Es que es difícil jugar con un jugador menos y más con dos después. Así que esos son errores nuestros. Las expulsiones fueron errores nuestros. Pero la verdad, ahora no queda otra que seguir metiéndole y bueno, ya en el próximo partido. ¿Cuánto les preocupa la situación? La verdad, nosotros vemos que vamos progresando y le vamos agarrando la mano al juego. Nosotros estamos convencidos de la manera que quiere jugar Gabriel. Y bueno, yo creo que a medida que van pasando los días, le vamos a ir agarrando la mano y vamos a revertir esta situación. ¿Cómo se levanta anímicamente el equipo después de tres derrotas a Lilo? Algo que nunca había ocurrido siquiera en el ciclo de Abobre. A ver, yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es seguir tirando para adelante, seguir apoyándonos y seguir creyendo en este juego, que todo el equipo lo cree. Y bueno, ahora no queda otra que seguir entrenando y pensar en el próximo partido para no cometer los mismos errores que cometimos ahora. Cangrejo, ¿volviste argentinos después de las situaciones que no te dejaron jugar los partidos anteriores? Sacando el partido, que es una cosa puntual de hoy, ¿qué se siente volver al bicho? La verdad es contento, contento. Tuve la posibilidad de venir antes, pero bueno, no se dio por otros motivos. Pero la verdad es que contento de poder vestir esta camiseta y poder defender nuevamente a este equipo. Y al partido de hoy, Pucha, el partido de Javier Cabrera, el primer partido después de tres, dos años, si no me equivoco, ¿cómo lo describiste un partido puntual? No, yo creo que me falta mejorar cosas. Venía con pocos días de entrenamiento, pero estaba bien. Pero bueno, a medida que van pasando los días, yo creo que voy a estar mejor y me voy a sumar más al grupo. Gracias, gracias.